Bounce Te pierdes porque hay camino Te digo, hay otras cosas Te sales porque te quieres Te quieres, tu mente en forma Te eliges porque hay camino Te digo, hay otras cosas La venda ya cayó Y solo quedó la alegría La venda ya cayó Y empezarán nuevos días La venda ya cayó Avivando fantasías La venda ya cayó Y serás como lo querías Te rezas porque confías Te sientes que ya tenías Te vives alto voltaje Te traje buenas noticias Te vales y ya no fuerzas Te vives y te interesas Te saltas, no quedan normas Ahora la vida loca La venda ya cayó Y solo quedó Y solo quedó la alegría La venda ya cayó Y empezarán nuevos días La venda ya cayó La venda ya cayó Y serás como querías Y serás como querías Lo que era 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 Alivando fantasías La vienda ya cayó Y serás como querías ¡Taca el pez! ¡Taca el pez! ¡Ánimo para todos! ¡Esperamos que todo vaya bien para ti! ¡Pesos de vacía! ¡Venga, Iván! ¡Cuál fue el hecho desde Madrid! Y hoy el aplauso va para nosotros ¡Venga, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Venga! ¡Venga!